Capacitación online y presencial, campañas de comunicación de interés social sobre valores y participación ciudadana, difusión de conocimientos y cómo combatir las fake news. Hoy estamos más desinformados que informados y nuestras noticias son completamente banales, casi el 80% de lo que estamos viendo en redes sociales. Promoción de la identidad local en base a nuestros orgullos y metas alcanzadas como ciudad y comunidad. Impulso al liderazgo infantil y juvenil, promoción de líderes emprendedores, rebeldía positiva. Así se hacen las cosas, hacemos lo que el gobierno no puede o no quiere. En unos momentos más les vamos a pasar algunos videos porque sí puede parecer, puede verse como que es una oda al ego personal o particular, pero el primero que va a tener que recibir todos los golpes que tenga que recibir para poder crear este movimiento social es su servidor, Mauricio Alejandro, presidente de todo este movimiento que empieza en Reynosa, pero es nacional. A partir de hoy queríamos hacerlo público, queríamos extenderse a ustedes los medios de comunicación, mis amigos, porque a partir de esta semana empezamos Monterrey, Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y seis municipios de este estado. Es un movimiento nacional, es un movimiento social, cuenta con varios líderes sociales, un líder no crea, no crea seguidores, crea nuevos líderes.